¿Cómo se puede fijar estrategias coordinadas entre nación y provincias a través de un acuerdo para el desarrollo energético nacional? La política energética requiere un horizonte de mediano y largo plazo, o sea, no se maneja solo en la coyuntura. Y si se maneja solo en la coyuntura, caen errores. ¿Por qué? Porque todas las inversiones en el sector energético son inversiones muy altas, pero inversiones que necesitan un horizonte de estabilidad al mediano y largo plazo. Entonces lo que hace ese acuerdo son 11 puntos, fundamentalmente fijan competencias, que dentro del ámbito de sus competencias, nación y provincias, complementarán sus esfuerzos. ¿Para qué? Para formar un consejo asesor que estaba formado por las provincias, por la nación, pero también por el Congreso, los presidentes de comisiones de energía, del Senado y de diputados, se estableció la necesidad de la planificación de mediano plazo, la necesidad de plasmar una matriz energética que recurra a las fuentes de energía renovables. La verdad que eso es muy importante, porque además esto nos lleva a pensar en otro de los puntos, que es parte del compromiso, que es mejorar las condiciones del cambio climático, comprometernos con la baja emisión de carbono. Actualmente nuestra matriz energética todavía tiene una base de sustentación del 90% de hidrocarburos. Entonces se piensa en llegar a un 9% en el 2025 creo, ya es, de participación de energías no renovables, biocombustibles también, ¿no? Entra en esto. Y lo otro también fue, otro de los puntos que se acuerda es tarifa, pensar en alguna convergencia tarifaria, pero siempre con una protección social, con tarifa social. Y creo que son estas las bases, los entes reguladores, la normalización de las empresas que funcionan en el sector, es decir, tocar todos los puntos que hacen al buen funcionamiento de una dinámica, de un proyecto energético a futuro para una Argentina que tiene un potencial inconmensurable en el desarrollo de su energía. El protagonista principal...